No os apuréis. Sé que me evitáis, pero... solo os importunaré un momento. He de encomendaros una tarea. Mi yegua no me seguirá a Flandes. ¿Pero por qué, Alteza? ¿Adoráis a ese animal? Por eso quiero que os la quedéis y sigáis cuidándola. No, no puedo aceptar. Hacedlo. Pues es mi deseo obsequiaros por lo bien que me habéis servido. No volveremos a vernos. Espero que seáis muy felices con vuestra esposa en aquellas tierras lejanas. ¡Gracias! 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 Aunque el ancho reino de Francia nos separe, sabed que velaré por vos en la distancia día y noche. Mucho más que un reino hace falta para impedir que llegas también al amor que me profesáis. Contad con mi bendición, amada hija. Nunca olvidéis de dónde venís ni quién sois. Debemos partir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No temáis, mi corazón parte lleno y su calor me reconfortará por más frío que encuentre en Flandes. Siempre estaréis en el pensamiento de vuestra madre y el de los que aquí os quieren bien. Todo mi afán será ser tan buena esposa y soberana como vos. Pido entonces a Dios que vuestro marido os merezca y os haga feliz. Nada le faltará. Yo cuidaré de ella. Nunca volveré a verla. Y tres de ellas partirán sus hermanas. Y es ella la que teme por la soledad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!